Con nuestro doliente, ya mis hijos están esperando que mami llegue a casa y mi suegra, que mis niños pequeños quedaron ahí y yo pensé que iba a estar velando a mi hermano a esta hora. ¿Qué le indican desde las autoridades de la morgue? ¿Por qué no les pueden dar los cuerpos y por qué hay que esperar que llegue un fiscal? Porque ellos dependen de la orden de este fiscal y de la presencia de ese fiscal. Ese es el punto, ese es el punto. Gracias por ver el video.